Buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenidos a un nuevo postquiz. En el postquiz de hoy estamos aquí con Temo. ¿Qué tal, Temo? ¿Qué haces? No, no me quites esto, no me quites esto que me está haciendo. Es la facha, ¿no? Me gusta dobladito, me gusta dobladito. Vale, vale, es la facha, es la facha, perdón. Te voy a decir una cosa, soy el árbitro y empiezas mal. Empiezas mal. Primera advertencia, sí, no, es broma. Yo me voy a portar bien. ¿Qué tal, Temo? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. ¿Todo bien? Tú, Jordi, ¿todo bien? Bien, aquí listos para ver qué tal, ¿no? Vamos a acabar con los postquiz, ¿vale? Sí. Y entonces, ¿cómo lo estamos haciendo? Estamos haciendo un playoff. Hoy se enfrentan Jordi y Temo. El ganador se enfrentará contra Xenén, que ganó a Osuna. Estáis viendo por aquí en la pantalla, pondremos el cuadro. Entonces, el que gane al final se enfrentará contra Steve, contra Ranao y contra mí. Y haremos las semifinales y la final. Hasta llegar a la gran final. De momento, como he dicho... Si me tengo que enfrentar contra Marcel, prefiero perder. Sí, hombre, no. Xenén ganó a Osuna. Para mí no era el favorito, pero lo ganó. Bueno, ¿os veis favoritos alguno de los dos? No, no, no. Yo creo que estará igualado. Yo sí, yo sí me doy favoritos. ¿Tú te ves favoritos? Yo te doy favoritos para perder. Pero no sabes el juego. Os cuento el juego, ¿vale? Es muy sencillo. Veréis un 11 con banderas de países y tenéis que decir qué 11 es. Pero no veréis un 11. Veréis un 10. Porque hemos quitado al portero. Vale. Si sin el portero no lo sabéis, ponemos el portero. Vale. Hay que adivinar el equipo. ¿El equipo qué es? Las ocho primeras valen un punto, las dos últimas son dobles. Empezamos ya. Os pongo ya el primero. Dale. Vale. Ya lo tenéis. El primero... Espera, ¿el portero dónde está? Arriba de todo. Vale, el portero está arriba. Aquí es una defensa de tres. Vale, vale. Ah, vale, vale. Yo estaba pensando... Vale. No hay portero. No se ve el portero ahora mismo. Jordi ha pulsado. Vale, sí. He pulsado y yo creo que es el Valencia. Me lo ha dado la selección de Guinea. De Ilaix. De Ilaix Moriba. Luego está Guedes, el portugués, ¿no? Arriba Hugo Duro, también español. Paraguayo en la defensa. Alderete. Alderete. Bien, Jordi. Y más si os digo que el portero... La Mardashvili, tío. Claro, el portero... Como no me lo pongas a la Mardashvili, me voy, ¿eh? El portero es... Ojo. Georgiano. Ah, vale, vale, vale. No, estas son alineaciones que han usado ellos realmente. O sea, esta alineación ha sido la alineación de un partido concreto, ¿vale? De momento, Jordi, uno temo cero. Bien. Vamos con la siguiente. Va, va, va. La respuesta es Valencia. Vamos con el segundo, ¿eh? Voy ya, sin portero. Lo tenéis aquí. Delantero nigeriano. A ver, delantero nigeriano es Ossimén. Tiene pinta, ¿no? Es el Nápoles. Porque he visto luego la bandera polaca, Stelinski. Así que el español es Fabián Ruiz. Y luego mucho italiano es el Nápoles. Pues lo es, porque... Mucho italiano, extremo izquierdo, Insigne. Insigne. Ya verá el diestro de Lorenzo. De Lorenzo, si te vas adelantado. Si el portero es colombiano, que es Ospina. Que es Ospina. Pues es el Nápoles. El Nápoles, el Nápoles. Efectivamente. Yo también lo sabía, ¿eh? Este lo sabía, pero ha sido más rápido. Es de ser rápido. Es fijarse en algunos jugadores. Aquí yo creo que la pista grande era Ossimén. Sí, sí, claro. Era Ossimén, era Ossimén. A partir de ahí ya desarrollas. Voy que al siguiente ya, ¿eh? Venga, vale. ¡Uy, cabrón! Creo que ha sido Jordi antes. Sí, sí, sí. Sí, ha sido Jordi antes. Es el Manchester City. Es el Manchester City. ¿Y el delantero portugués? El delantero portugués es un falso 9, ¿no? Entiendo que es Bernardo Silva. Y luego centrales Rubén Díaz-Laporte. De Bruyne de interior. Rodri de pivote. Foden. Portería Ederson. Portería Ederson. El Manchester City. Rápido. Esteban estaba ahí, ¿eh? Eso estaba, eso estaba. Eso era facililla. Era facililla. Liaba un poco el delantero por final. Lo pusimos, pero es un falso 9 que a veces fue ahí. Sí, ha estado lento, ha estado lento. Voy con el cuarto ya. Venga, va, cuarto. Lo tenéis aquí. Es el Villarreal. Es el Villarreal, ¿no? A ver, arriba holandés es Dan Juma. Luego lateral derecho, Aurier, ¿no? De Costa de Marfil. El argentino en este 4-4-2 supongo que es Lo Celso. Y luego el doble pivote, pues, parejo con, ¿cómo se llama? Capué. Exactamente. Lateral izquierdo ecuatoriano. Ecuatoriano. Estupiñán. Estupiñán. Portería Rulli. Y es el Villarreal. 4-0. Estoy enchufado, ¿eh? Está enchufado, Jordi. Está muy rápido. A ver, a ver. Sin el portero, además, lo estoy divirando, ¿eh? Voy con el quinto. Increíble, increíble. Bueno, quedan, ¿eh? Quedan las dobles. Ojo ahí. Mucho inglés. Sí. Mucho inglés. Esto os puede determinar una pista, ¿no? Quizás. Sí, pero... Bueno. A ver, yo creo que sé quién es, ¿no? Creo. Es el... Vale. Es el Everton. Bueno, no sé, ¿eh? Me lo he jugado un poco. ¿Por qué? Yo lo he dicho por... A ver, lo he dicho sobre todo por Richarlison, el brasileño. El otro brasileño, Alan, ¿no? El centrocampista francés, Ducuré. Y me cuadraba. Pues vas muy bien, pero no. No es el Everton. No es el Everton. He pinchado, he pinchado. Y has dicho cosas con sentido. Y lateral izquierdo, Diñe. O sea... Ay, claro, está el Aston Villa, claro. Claro, vaya cagada. Dime tú. Es el Aston Villa. No, tío. Coutinho. Se la acaba de dar. Se la acaba de dar. Se la acaba de dar. A ver, el portero es Divu, Emi Martínez. Tengo que hacer el Aston Villa. Para la liada. Escúchame. Me ha traicionado el mercado de traspasos. Pero tengo que decir a tu favor que yo lo iba a decir. ¿Qué ibas a decir? Se me ha ido. Iba a decir el Aston Villa. ¿Qué ibas a decir el Aston Villa? Cuando él ha fallado, iba a decir el Aston Villa. Buah, qué cargada. El lateral diestro, ¿sabéis quién es? Polaco. Es Matikasz. Es Matikasz. Porque tiene doble nacionalidad inglesa y polaca, como ya ha jugado con Polonia. Matikasz, lo hemos puesto polaco. Pero me falta que es mi buen día, ¿no? Pero hay partidos en los que no ha sido titular. No ha estado titular. Es que yo cuando he visto Coutinho lateral izquierdo en muchos ingleses, he pensado a Aston Villa, pero he estado buscando en mi buen día. Ya, pero hay partidos que al final no. O que ahí puede estar lesionado. Yo me he liado. Es el 11 que usaron. Me usa la picha un día. Es el 11 que usaron en uno de los últimos partidos. Vale, vale, vale. De los últimos. 3 a 1. 3 a 1. 3 a 1. Estás a 2, ¿eh? Se viene la remontada, ¿eh? Sí, sí, sí. Estás a 2. ¿Qué? Vale. Me lo ha dado la bandera de Armenia, que es Mkhitaryan. Luego de la punta Tami Abraham es la Roma, ¿eh? La Roma. Y me lo ha dado sobre todo la bandera de Mkhitaryan. La de Armenia, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo hubieras sacado, ¿tú? Creo que lo hubieras sacado, pero con más tiempo. Es que estoy lento, tío. Saniolo, tal. Sí, sí, sí. Ahí está. Hay que cerrar. Cardor. Eh, holandés. Bueno, 4 a 1. Vamos con la séptima. Dale. Ojo ahí. Ojo, ¿eh? Ojo. Yo creo que... ¿Por qué te esperas a que pulse, Jordi? Yo creo... A ver, no sé. ¿Es el Levante? ¿Por? A ver, yo el Levante... O sea, mucho español... Hay mucho español, claro. A partir de ahí... Por la formación también juegan muchas veces con carrileros el Levante. Y luego el costarricense... Es Costa Rica, ¿no? Esta bandera es Oscar Duarte, ¿no? Eso es. Y por eso... ¿Y el uruguayo sabes quién es? El uruguayo es... Fichaje del mercado de fichajes. Martín Cáceres. Ah, Martín Cáceres. Claro, claro, claro. Efectivamente es el Levante. 5 a 1. Exacto, tenemos que llevar el 7. Y la bandera es la del pivote. ¿Sabéis qué bandera es? Martínica. Martínica. Es un jugador que tiene doble nacionalidad. Bueno, hacía en Francia, pero ha debutado con la selección de Martínica. Y es Micael Malsa. ¡Oh, es buenísimo! Ha jugado con Martínica. Sí, sí, sí. Y es la bandera. Sí, sí, yo he visto mucho español. Y me ha dado sobre todo Oscar Duarte. Sí, claro. Exactamente. Vale, vamos con la... Si no me equivoco, la última de un punto. Fua, si esta era un punto, era complicadita. Y es esta. A ver. Es el Celta de Vigo. Es el Celta de Vigo porque Néstor Araujo es el mexicano. La otra pareja central es Aidu. El argentino, ¿me sabrías decir? Muchos... El argentino... ¿Cómo se llama? Está jugando muy bien. Servi. Franco-Cervi. Exactamente. Servi, sí. Y arriba, Yaguasta, Santimina, tal. Exactamente. Ojo, ¿eh? Muy bien. Portero argentino de Ituro es el Celta. Y vamos con las de dos puntos. Vamos 5-1, ¿no? 6-1. 6-1. Vamos con las de dos puntos. La primera. Buah. Empiezo mal, ¿eh? Bueno, vale dos puntos. Por algo será. Ojo ahí. Os puedo dar alguna pista, ¿eh? Os puedo dar el portero. Espérate. Es que yo me podría hacer un triple, ¿eh? Yo no lo tengo, ¿eh? Yo no lo tengo. ¿Tenéis la liga? Yo creo que sí. Bueno, no sé. La Premier, ¿no? Tiene pinta. Sí, es Premier. Es Premier. Es que a mí me cuadra uno, pero... Antes del portero, ¿eh? No quiero. ¿Por qué no? Me la juego. Es el Newcastle. A ver, no sé. Extremo, Saint-Maximin, francés. Después Fabián Chard, ¿no? Suizo, central. El centrocampista brasileño Bruno Guimaraes. Bruno Guimaraes aún no ha sido titular con el Newcastle, si no me equivoco. Puede ser. Bueno, vamos, que no es, ¿no? Correcto, es el Newcastle. ¿Sabes quién es el interior? Joel Hinton. Ah, Joel Hinton está jugando más detrás. El delantero australiano de Nueva Zelanda es Chris Wood. Es Chris Wood, sí, sí, sí. El extremo derecho es Ryan Fraser. Sí, sí, sí. Ocho a uno. A ver, no los tenía todos controlados, pero el central suizo y el extremo francés, digo... Esta a la gente le habrá costado, yo creo. Me ha cuadrado. Y vamos con la última, vamos con la última. La última... a ver qué tal. La dejo aquí. Mucha nacionalidad. Mucha nacionalidad. No hay ningún... bueno, hay tres brasileños. Pero ya os aviso que no es un equipo de la Liga Brasileña. Ya, 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 ya. Equipo de Europa. Os puedo dar el portero si queréis. A mí... a ver... Yo creo que sé cuál es. Yo creo que sé, ¿es el Manfica? Yo creo que sí. ¿Por? Por Darwin, Angeliño, lateral izquierdo... No, Angeliño. Grimaldo. Perdón, Grimaldo. Sí, se me ha ido. Grimaldo, eh... El... Sí, no sé, a ver. Hay bastante... Everton, ¿no? Es brasileño. Joao Mario. No es Joao Mario. Es Rafa Silva. Ah, claro, Rafa Silva. Central... Central belga. Los dos. Bertongen. Bertongen. Y los dos... Eh... A mí... Brasileños. El que me falla es la bandera marroquí. Sí, sí. Adel Tarap. Ah, Tarap. Portero blanco. Dimos... Es el Benfica, ¿correcto? Es el Benfica. Bueno, Temo maquilla un poco el resultado. Una de las de dos puntos. Bien. Y vamos con la última, que ya se ha acabado el juego, pero es para la gente. Como la habéis empatado, la dejamos a la gente. Venga, va. Solo os preguntaré si os la sabéis. Venga. A ver si la gente la sabe. Venga, va. Con todo, con todo. La dejamos aquí. ¿Os la sabéis? Así hago de pronto o no, eh. ¿No? Sí, yo creo que sí. Ya me lo sé, ya me lo sé. No diré nada más. Ya me lo sé, ya me lo sé. Dadme tres segundos. El extremo me lo ha dado, eh. Uno de los extremos. Y el delantero también ayuda bastante, pero no diré nada más. No, no, no. Gente, ha ganado Jordi. En la siguiente ronda, Jordi se enfrentará a Senen. A Senen. Para acabar en semifinales. Así que nada, gente. Si os ha gustado, dejad en comentarios qué equipo es este último. También ideas que nos podéis dejar para que hagamos unos post-quiz de tipos de juegos que podemos hacer. Nada, dejad un like si os ha gustado el vídeo y nos vemos en próximos vídeos. Adiós. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. Chao, 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 chao. Chao, chao.